Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños y en presencia de las autoridades iniciamos nuestro sorteo 11.594 del 17 de enero del 2022 autorizado por la lotería de Medellín y auspiciado por Gana Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad y el número ganador es el 6-3-0-0 repito, el número ganador es el 63-0-0 felicitaciones a los ganadores es tu momento de ganar con Superchance los esperamos en el próximo sorteo feliz tarde